Estimada Bianca, de conformidad con el Estatuto de la Asociación Civil FAUSAC y tomando en cuenta tu amplio conocimiento del sector social y empresarial de la región, tu amplio recorrido en los distintos roles y funciones en la gestión universitaria, tu cercanía y vivencia de la gestión en Ibero-Santillo, así como tu compromiso con una educación transformadora. Me es muy grato nombrarte Directora General de la Universidad Iberoamericana-Santillo, la Universidad Jesuita en el Noreste de México, para el periodo 2024-2028, a partir del 18 de enero de 2024. Aquí están los poderes entregados a la Directora General para que esta Ibero despliegue velas y sea una universidad muy pertinente para la Universidad Iberoamericana. Externar mi compromiso públicamente con cada uno de mis compañeros, con usted propiamente, como nuestro director, nuestro máximo líder en esta gestión educativa, de que tengo muy claras las encomiendas, no es algo nuevo o algo que se ha logrado por tiempo, y justamente como les comenté en mi inicio, todos sabemos de aquí, absolutamente todos, incluso compañeros de más tiempo que han estado aquí con nosotros, que es un punto medular, este nombre tanto de Ibero Centillo, y que definitivamente necesitamos de cada uno de nosotros para hacerlo posible. Aplausos. 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 Aplausos.